No, no empeces con los movimientos de cadera que después están con la bola de... Bueno, hermoso el programa de hoy. Me encantó. Yo quiero comentarle, queridos amigos, varias cosas. Uno, punto uno. Este viernes inquietísimo, como siempre. ¿Qué tienen que hacer en Instagram? Arroba Inquietos en la TV. Pueden ingresar, buscan la historia destacada, dice Juaki. Tuqui. Y entras. ¿Y si no? ¿En dónde? Acá en el QR. Ahí lo tienen. Ahí están en el QR. Ahí está el QR. Te podés inscribir. Lo escaneás y te abre directamente toda la solicitud para inscribirte a Inquietísimos del día viernes. Me tiraron el dato de que este viernes asado para cuatro personas. Viene asado para cuatro personas esta viernes. No perdérselo, chicos. Bueno. Para dos personas, dice. No, cara. No, cómo. No, señor. Se va a comer asado para dos ella y deja dos. No, 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 no. ¿Cómo, cómo? Pará, pará, pará. Empezamos de vuelta. Dos personas juegan. Dos personas de las que juegan participan por asado para dos. Bien. Y las otras dos que ganan los otros dos asado para dos, la producción. ¿Nosotros? Germán, vamos a comer asado. ¿No? No, no sé. Y porque se ganan el asado y no nos invitan. Entonces, bueno, nos apropiciemos de la mitad del 50% del premio. Según, tengo acá un reclamo que acaba de poner el señor director, que está muy ofendido, dice, porque le están matando a los parientes. Acuérdense que el apellido es vaca. Bueno, que el asado tiene que ser que los amigos de B&B deberían invitar un asado a la producción, dice. Podría ser. No estaría mal la invitación. No sé. No estaría mal la invitación. Es un reclamo vivo del director. No, no, no. Para nada. Me acabo de acordar. Acordate de qué. Bueno, no me acabo de acordar. Hacía bastante que me acordaba. Pero bueno, mandarle un saludo enorme a mi sobrina, a Camila, que estuvo jugando el fin de semana junto a todo el equipo del Palomar. Y ganaron hockey sobre césped. Así que un beso enorme, Camila. Toda la familia orgullosos de vos. Así que ahí estamos. Muy bien. Yo les voy a pedir entonces ahora, no sé, Johnny, si tenemos preparados, si me podés mostrar en YouTube, dile también ahí que quiero que vean lo siguiente. Es muy sencillo como nos tienen que acompañar en YouTube. Realmente a nosotros nos da una mano tremenda. Te metés en Google o en la aplicación de YouTube. Ponés inquietos en la TV. Ahí tenés la pantalla, ¿viste? Es muy sencillo. Ahí tenés toda la datita. Campanita, campanita. Al botón ese que dice suscribirse. Sí. Le das ahí y ya te suscribiste. Ahí está. Te van a ser las notificaciones de todo lo que vamos cargando. Estamos laburando mucho, mucho, mucho en el tema de short. Hay mucho video corto que están dando muy bien, que se divierten mucho. Nos comentan, nos acompañan por ahí. Realmente espectacular. Que serían como tipo real serían. Me volví loco. O sea, es que la gente acompañó mucho. Un poquito más, un poquito más. Por ahí, quédate por ahí, mirá. Quédate por ahí. Mirá a los excombatientes. Mirá lo que es cuando a la gente le interesa. Mirá, 12.500, 12.000 y pico vistas, 11.000 vistas. Realmente... No, increíble. A los temas que les interesan, y eso a nosotros nos va dando una pauta también de por dónde. Tenemos que ir buscando el contenido para que ustedes estén a gusto y disfruten de lo que hacemos para ustedes. Qué bueno, me encantó. A darle suscribirse. Suscribirse y obviamente me gusta y todo eso que hay que darle siempre a todas las redes sociales. Bueno, nos tenemos que ir, me dicen. ¿A dónde nos vamos? Y vamos a tomar un cafecito. Bueno, vamos a tomar un cafecito. O un... ¿Cafecito? Chocolate con churros. Chocolate con churros. Un saludo enorme a nuestros amigos de Máximo Churros que hoy nos mandaron churros para desayunar. Muchas gracias. Muy ricos los churros. Todos dietéticos. Espectacular. Nos vamos, Germán, entonces. Nos vemos mañana. Se quedan aquí, entonces, en Canal 5 TV Sol, donde tenés la mejor programación desde las 7 de la mañana. La única. La única. Y la mejor buena onda te la traemos siempre nosotros. ¿Qué más querés, papá? No vamos mañana a las 10 porque nosotros somos... Inquietos. La TV. Chao, chao. Chao, chao.